Muy buenas a todos, yo soy Chinkel y bienvenidos por aquí un día más a Tintotalks. Vamos a hablar, bueno, vamos a ver mejor dicho, Tintotalks23, donde nos hablarán de todo el tema de los asedies y la logística. Aparte también veremos por aquí Alemania, que bueno, spoiler, es una jodida locura lo fragmentado que está. Pero bueno, vamos con Tintotalks23 y a ver qué nos explica. Asignaciones de líderes. ¿Qué es esto? Vale, básicamente cuando nosotros asignemos a un líder no podemos quitarlo de que comande y hemos de esperar al mínimo un año, que pase 12 meses. Eso elimina el tema de teletransportar un líder a un general por todo el mundo. Y también te permite elegir cuidadosamente dónde quieres que tus personajes estén. Vale, también tenemos todo el tema del reinforcement, que nos dice que las levas no pueden reforzarse, pero tus regimientos regulares sí, siempre que tengas suficiente soldadesca. Y tengan acceso a los bienes que ellos requieren. Un regimiento que es parte de un ejército que está huyendo básicamente, o está en combate, o está en un barco, estará tomando desgaste, pérdidas por desgaste básicamente. Y estas pérdidas por desgaste no podrán ser reforzadas, no podrán tener los refuerzos. Un regimiento solo se puede hacer el reinforcement cuando estés en una localización que sea propiedad tuya o una localización que sea propiedad de tu aliado. Todo esto que no esté ocupada por el enemigo. Así que no podrás reforzar, aunque tengas ocupado una localización enemiga, pues ahí no podrás reforzar. Así que grandes extensiones de territorio a jugar al desgaste puede ser interesante. Y también pues da más valor a los enclaves que puedas tener por ahí. Aquí podemos ver los refuerzos, que tienen 84 y el máximo es 100. Y cada mes pues se irá incorporando 5 más. Y después tenemos la velocidad de refuerzos, que si tienen acceso a bienes, el multiplicativo es por 1. Y la base es un 5%, así que tienes el 5% total. Si no tuvieras acceso a ningún tipo de bien, sería esto multiplicado por 0, así que no tendrías velocidad de refuerzos. Movimiento del ejército, a ver qué es esto. Cuando la gente habla de logística, intrínsecamente también está ligado al movimiento de los propios ejércitos. El movimiento de los ejércitos en Project Keisar tiene cambios comparado en lo que se está acostumbrado. Supongo que se refiere a los juegos de gran estrategia de Paradox. Una cosa que se ha tomado inspiración de Ejército of Iron es el hecho de que cuando un ejército se esté moviendo, pierda moral poco a poco. Eso es organización, creo que se llama en Ejército of Iron. Esto permite crear un flujo natural de ejércitos que se van moviendo y van descansando. Y no solo te patees de Europa de punta a punta, básicamente, para llegar a una batalla. Esto también le meterá un factor más al tema estratégico y tener ejércitos donde tocan en cada momento. Y planear de antemano. Esto para representar esto, ya que básicamente las marchas de todos los ejércitos pasan factura, sí o sí. Otra cosa que han metido es que si hay un ejército muy muy grande, pues se verá más limitado en la velocidad de movimiento. Como más grande o si pasa de cierto tamaño, cada vez irá marchando más lentamente. El tamaño está basado en el frontage total. Eso que vimos en el anterior team talk del tema de los ejércitos. Así que básicamente si juntamos mucho las unidades, puede hacer que vaya más lentas el conjunto. Esto también para penalizar sobre todo al inicio de la partida, porque al final la organización militar en 1337 no es nada comparado a, por ejemplo, la era de las revoluciones. Y cuando vayas avanzando por edades, tendrás los avances que van reduciendo esta penalización significativamente. Y en la era de las revoluciones es casi imperceptible. Una cosa interesante que han metido es que hay algún avance que lo que hace es que automáticamente los ejércitos que estén cerca de unos de los otros reaccionen automáticamente. Si uno de ellos, con una localización adyacente, entra en combate, pues marchará a la batalla el que esté al lado. Y por aquí nos ponen unos cuantos temas militares. Military Tactics. Buenos de artillería y contrafuerte más dos. Esto viene también del Europolens 4. Stindiamen. Más rango diplomático. Guerra no por leónica. Madre mía, cuántas cosas. Es esta, lo que nos estaba hablando Johannes, esta de por aquí abajo a la derecha. March of the Sound of Guns. Desbloquea es la mecánica esta. Y todo esto es del árbol, era de las revoluciones, como podemos ver, ignorar la zona de control, conscription center, cosas ya más, bastante avanzadas. Vale, después tenemos la comida y los ejércitos. Un ejército no puede marchar con el estómago vacío. Esto es totalmente cierto. Cada ejército tendrá su reserva de comida que irá consumiendo cada mes. Y si no, empezará a morir o a desertar las unidades dentro del ejército. Si te quedas sin comida durante un asedio, te ves obligado, bueno, forzado a abandonar el asedio. Ya que tu ejército se evapora. Un regimiento de infantería estándar puede usualmente llevar varios meses de raciones con ellos. Pero cuando se esfuman, pues está ahí vendidísimo. Y aquí entra la nueva categoría de unidades. Una de las más importantes de la categoría de auxiliar son las unidades de logística. Que pueden llevar mucho más comida que cualquier otra unidad. Y aquí podemos ver lo que se requiere para construirlo. En este caso es Camp Followers. El requisito de mantenimiento y todas las características. Lo que es más importante es el Food Storage. Tienen 6. Es muy superior a cualquier otra cosa. Y tienen solo una Food Consumption de 0,10. Es básicamente para que no te quedes sin comida. Si estás estacionado en tus propias localizaciones, empiezan a tomar comida de los supply de la propia provincia local. Así que a veces tienes que ser cuidadoso donde estaciones tus ejércitos. Ya que puede causar que la población local se muera de hambre. Si quieres conseguir comida de tus aliados o países que tienes acceso militar. Tienes que primero negociar un tratado que permita rellenar todo el supply de comida como tal. Vale, interesante otro añadido diplomático que tiene que ver con la guerra. Esto no es algo que siempre otro país te acepte. Pero por ejemplo tus vasallos no tienen nada que decir. Ya que la mayoría de tipos de vasallos ya tienen este acceso implícito. Y aquí podemos ver como se establece la consumición mensual de la comida. Todas las reservas que tienen, el cambio mensual y la capacidad máxima. En este caso como tienen acceso a comida porque está en una zona que controla el food supply. Todo lo que gastan al mes que es 1,33 lo consiguen de la zona local como tal. Así que no gastan nada de su capacidad que tienen. Pero bueno aquí es interesante que ya te indica arriba de todo cuántos meses puedes aguantar de capacidad de comida. El suministro de alimentos también puede ser obtenido cuando estás en guerra robando de las provincias ocupadas de tu enemigo. Eso si controles la capital de la provincia puedes básicamente robar toda la comida de la población local y darle a tus ejércitos. Si tus ejércitos están en una localización hostil donde no puedes conseguir comida local puedes intentar trazar a exceso de dos localizaciones alejadas a través de localizaciones controladas para intentar conseguir comida. Básicamente si llegas en dos localizaciones a alguna tuya puedes conseguir comida de ahí. Si no es el caso hay dos otras formas de conseguir comida para los ejércitos. La primera es un depósito de suministros que esto también ya lo tuvimos con el Cradle of Civilization en el Europa Universalis 4. Si tenemos un Supply Depot de estos, un depósito de suministros en el rango este de dos localizaciones lejos podrán conseguir comida de ahí. También se puede crear el depósito este de suministros por cualquier ejército y puedes depositar comida hasta que esté al máximo. Cualquier ejército puede conseguir comida de su patria y depositarlo en el depósito si hay espacio. Hay algunos avances que incrementan la capacidad de los depósitos así que también puede ser un factor. Pongo que también como tienes ejércitos más grandes requerirás más comida. También tenemos que ver qué tal el crecimiento de comida y de población y todo como está representado dentro del juego por el avance de las eras y de las épocas. Otra cosa que puedes hacer si tienes capacidad logística del tema de flotas, hay dos habilidades de unidad que pueden utilizarse para eso. Puedes conseguir comida y distribuir comida. El tema de recolectar comida permite tomar la comida de cualquier provincia adyacente que poseas. Después tu flota puede guardar esa comida, depende también de la capacidad de los barcos y distribuirla a través de alguna provincia que sea de mar básicamente. Así que tienes como un depósito de suministros flotante que puedes acceder con tus ejércitos. Eso claro, necesitas tener la superioridad naval si no, no te sirve de nada. Para la gente que no le importe mucho o que no quiera centrarse en el tema de logísticas, siempre puedes asignar objetivos logísticos para apoyar ejércitos y flotas. Y ya se encargará automáticamente de hacerlo para tus principales ejércitos. También puedes robar comida de tus enemigos en batalla cuando las has derrotado, ya que un ejército derrotado no puede proteger todo lo que tienen de suministros cuando escapan. Así que hay como un botín de guerra ahí también. Vale, ahora vamos con la cosa que me da más curiosidad, que es el tema de asedios. Habría de primeras, no me gusta mucho la interfaz de los asedios, es bastante mejor en el Europa Universidad 5. No sé si nos comenta algo de eso, pero como muy, no sé, raro, ¿no? Que todas las interfaces sean exactamente las mismas y que no haya nada de dibujitos ni nada, no sé, raro. Nos comenta Johan que ahora vamos a la segunda parte de este Team Total, donde hablaremos de cómo funcionan los asedios. Primero de todo, hay dos tipos diferentes para hablar, ya que no todas las localizaciones son iguales. Las localizaciones sin fortificaciones no tendrán un largo asedio, ya que, bueno, un ejército con un regimiento a tope de fuerza, que tenga todas las unidades, serán suficientes para tomarlo en unas cuantas semanas. Una localización con algún tipo de fortificación requerirá un asedio completo. Aquí podemos ver el asedio en plot. Tenemos las fases de asedio, que la base son 30 días. Después, este por aquí, offensive, nos resta menos 35%. El mantenimiento del fuerte, supongo que si no lo tuvieran totalmente mantenido, esto también... O puede que no lo tenga totalmente mantenido, si lo tienen más mantenido puede que sea como defensividad extra, eso no lo sabemos. Después también influye en la tradición del ejército. Esto creo que es un valor de sociedad, que puede ser ofensivo-defensivo, porque lo encontramos dos veces. Puede que sea de las dos naciones, del atacante, del defensor. Aquí nos comenté. Tener un valor de sociedad ofensivo cuando estás intentando defenderte de un asedio no es lo mejor, ya que le penaliza bastante. La comida también tiene un impacto bastante significativo de cómo planteas tus campañas militares. Y es que también afecta cuánto tiempo puedes sostener un asedio. Lo más clave, y nos comenta aquí Johan, que es algo que le encanta, es que los asedios es una apuesta. Puedes perder o puedes ganar. Básicamente, tú no sabes cuándo cae un fuerte, o cuándo caerá el fuerte, pero ahora sabes de facto cuánto tiempo te queda hasta que te acabes sin comida. La base es que cada 30 días hay una posibilidad de que algo ocurra en el asedio. Hay posibilidades de que se ponga peor para los que están defendiendo, o que aguanten otro mes. Y así vas haciendo. Estos son los outcomes y las posibilidades que tienen todo esto en base a los dados, como el Europa Universalis 4. Y es bastante similar a lo que tenemos al Europa Universalis 4. Si sacas un 20, se derrinden directamente. Después tenemos desertores de los defensores que se inspiran. No le queda comida, no le queda agua, suministros, un status quo y que haya alguna enfermedad. Con estos cambios, el asalto es ahora una opción potencialmente más viable. Porque básicamente o ganas y guardas tiempo y comida, o fallas el asalto y tienes bajas. Y por tanto, sí, el suministro de comida también te dura más porque tienes menos gente a la que dar de comer. Mientras estás asediando a una localización costera, no es solo importante también bloquear el tema del mar para que el asedio sea más rápido. Sino que además puedes hacer como doble faena y darle suministros a tu ejército con comida. Después tenemos algo que es el control automático. Como el mapa es mucho más granular que otros juegos que han hecho, la guerra básicamente sería bastante, bastante sufrida. Sí, tenemos que manualmente asediar cada localización, sería una locura. Mientras igualmente tenemos sistemas automáticos que hemos visto un poco antes, no sería muy divertido. En Project Caesar hay dos formas diferentes de automáticamente ganar control de varias localizaciones al mismo tiempo. La primera, si tomas un fuerte, todas las localizaciones en su zona de control empezarán a cambiar el control hacia ti. Eso también es válido para los fuertes poseídos por el enemigo, si nos lo han tomado de nosotros. Y aparte, si tomas la capital de la provincia, también empiezas a ganar control de todas las localizaciones en esa provincia. Pero esto está bloqueado por ejércitos enemigos y fuertes. Por mucho que tomes la capital de una provincia, si hay fuertes aún por ahí, no podrás hacerlo. Después hay la zona de control, que es el sistema este de los fuertes. Que hay un avance en la guerra de las revoluciones que te permite ignorarlo. Para perseguir ejércitos o lo que sea, siempre quieres asegurarte de capturar las fortalezas y capturar cada uno de los lugares. Para el tema de las logísticas, simplemente. Después hay opciones de reclutamiento. Una cosa que nos han mencionado todavía en el tema militar, es que hay diferentes métodos de reclutamiento para los regimientos. Básicamente el entrenamiento que se requiere. Puedes entrenarlos muy muy rápido, para que tengas un regimiento listo mucho más rápido, pero con menos fuerza. O puedes gastarte más tiempo en entrenarlo y empezarán con más experiencia. Esto también es algo bastante similar a lo que tiene el Hearth of Iron IV. Lo único es que después puedes entrenar los ejércitos, no sé cómo lo querrán hacer aquí. Y aquí podemos ver las opciones de reclutamiento. Aquí este reclutamiento es adicional, no suma un 50% del tiempo de reclutamiento, pero gana 20 de, o empieza con 20 de experiencia extra. La próxima semana se hablará de barcos y algún aspecto naval del juego. Pues bastante interesante, la verdad. El tema de la comida y el tema del asedio, los asedios automáticos. Pues hemos visto bastante, bastante cosas. Quiero ver cómo es la interfaz de asedios también, pero básicamente será gran parte de... Ya hemos visto casi todo el tema de militar. Solo queda conectar los dots para ver la vista general de todo lo que nos han ido presentando en estos 23. Y en total, pero bueno, poco a poco. Bueno, vamos ahora con la maldita locura que es Alemania. No tiene ningún tipo de sentido esto, ¿eh? ¿Qué es esto? Madre mía. Nos habla Pavia. Y hoy veremos no solo Alemania, sino también la zona de Chequia, Austria, Suiza y Liechtenstein. O lo que también es conocido por esa época, el Sacro Imperio Romano. Esta organización fue una vez un imperio feudal, pero para 1337 básicamente era un puñado de territorios feudales que tenían cierta relación con el emperador. También hubo distinciones eclesiásticas. Bueno, arzobispados. Esto es un Cristo. Me duele la cabeza solo de verlo esto, ¿eh? Aquí muestro un poco más de lo que es la región para que puedan tener una visión clara de cómo se ve en cooperación con las regiones vecinas que hemos mostrado anteriormente. Y también nos comenté, y para que el tipo de Reddit que está armando el mapa del mundo tenga un día más fácil. Se ve que un tío en Reddit está recopilando todos los mapas políticos y los está uniendo para formar toda Europa. Y esta es la última pieza que le quedaba. Las tierras de Alemania están altamente fracturadas entre diferentes principados, lo que generaba una situación política extremadamente compleja. No, no, sí, ya te digo yo. El emperador en 1337 era Luis IV de Witzelbach, de Alta Baviera, que lo tenemos por aquí. Es esta nación azul más oscuro. Y nos dice, porque sí, Baviera también estaba dividida. Este está casado con Margarita de Avesnes, hija del conde Guillermo de Genau, Holanda y Zeeland, que es esta zona de por aquí. Mientras que su hijo Luis es el maraclave de Brandenburgo. Vamos, que controla Brandenburgo. ¿Pero qué es esto, tú? Pero probablemente el poder más fuerte del periodo es el reino de Bohemia, cuyo rey Juan, me recuerdo el meme del caballo. También es el duque de Luxemburgo. El rey John, no, el rey Juan. Y sale ahí un caballo. Y Luis es el de Brandenburgo. Guillermo, William, Hainaut. Bueno, en fin, que esto es una maraña de dinastías y de... Bueno, aquí se puede ver en la dinástica el tema de Luxemburgo y Witzelbach por aquí en Baviera y en Brandenburgo. El tercer continente probablemente sería Austria. Ah, no, porque también nos comenta que tiene en unión personal todo esto de Moravia y todas estas partes. El reino de Bohemia. Pero bueno, vamos a por Austria. El ducado de Austria está gobernado por Albert II von Habsburg, que también gobierna sobre tierras de Suabia y Canincia. Hay también bastantes países medianos y pequeños por toda la región con diferentes formas de gobierno que harán probablemente que el Sacro Imperio Romano sea una experiencia muy rejugable, ya te digo yo. Madre mía. Las dinastías, lo que me hemos comentado. El d de por aquí delante, del Luxemburg, en vez de von Luxemburg, es porque nos dice que es de cultura francesa, el John, este de Bohemia. Por eso cambia. Y como por ejemplo Austria es de cultura alemana, tienen el von delante. Nos comenta también que Witzelbach gobiernan sobre todo Baviera, Alta y Baja Baviera, el Palatinado, y también Brandenburgo. Y los de Luxemburgo pues también tienen el arzobispado de Treveris, que es esta nación de por aquí, Trier en inglés. Está justo al lado de Luxemburgo. Bueno, que básicamente nos comentan que Baldwin, que es el tío de John, del rey John de Bohemia, controla a Trier. Por eso también es de la misma dinastía. Después tenemos los von Wetting y alguno que otro por aquí. En Sajonia, Wolfen, los von Gors, que están en Trier. Los de Mecklenburg, por aquí en el norte de Alemania. Los Griff, en la zona de Pomerania. Pero bueno, hay poquitos realmente muy 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 potentes, sin contar los de Luxemburgo, Wittelsbach y von Habsburg. En cuanto al sacroimperio se ve tal que así. Cada color es de distintos miembros. Tenemos por aquí en azul más oscuro el emperador. Los electores en azul clarito, como es por ejemplo Brandenburgo o Bohemia. Después tenemos en los electores que son arzobispados, como es Trier. De este es más morado. Después tenemos las ciudades libres imperiales, que son las verdes, que hay por aquí puntitos en varios sitios. Después tenemos las repúblicas campesinas imperiales, como puede ser Dichmarchen o Frisia. Por aquí en medio también encontramos algunos blancos. Estos son, ¿qué son? Imperial Prelates. Prelados imperiales que hay en total 44. Y después ya miembros normales, que son 280. 380. Sumándolo todo, que es más de 300 miembros del sacroimperio. Vaya locura. Mira, en total 357 países que son parte del sacroimperio romano. Nos dice que no hablarán sobre las mecánicas del sacroimperio romano hoy, sino que será en un futuro Tintotax. Esto es el caos que hay en localizaciones. Vaya locura. Me gusta que no estén partidos muy locos. Que si realmente quieres representar bien el sacroimperio es que es imposible por el tema de granularidad y todo. Yo creo que es muy muy complicado representarlo correctamente. Porque era un cristo eso que no tenía sentido. Nos comenta que aún así Alemania tiene la densidad más alta de localizaciones en todo el mundo. Ya que querían representar correctamente la fragmentación histórica del sacroimperio romano. A nivel lo más detallado que cualquier otro juego de gran estrategia y de Paradox. Hay algunas cosas que tienen en cuenta que quieren reworkear. Como las conexiones de localizaciones. Que no están muy claros en algunos sitios. Y que quieren hacer que la guerra en el sacroimperio no sea imposible. Y quieren hacer que el cambio del sacroimperio a las zonas más del este no note tanto cambio brusco. Porque Francia sí que tiene ya bastante densidad. Y Italia también. Será un poco más tranquilo. Pero la parte de Hungría, Polonia y demás. Puede que sea un poco más brusco. Y estos son mapas detallados de las localizaciones. Hay algunas muy muy pequeñas. Pero me gusta que no haya enclaves ni exclaves ni nada de eso. Porque si no sería muy loco. Aquí tenemos la provincia. Por ejemplo podemos ver la diferencia de provincias entre la zona de propiamente Bohemia. O zona más central de Alemania. Que hay varios. Aquí se nota un poco más en la zona de Hungría y demás. En el centro de Alemania. Y tenemos las áreas. Que es esa nueva mapa que tiene relación con el tema de la exploración. Nos dicen que no están muy contentos de cómo están los bordes alemanes de las áreas. Ya que reflejan áreas más modernas. Así que querrán hacer algún setup alternativo. Y después tenemos ya el tema del terreno. El terreno básicamente es ártico en las zonas de los Alpes. Tenemos continental en toda la nación. Exceptuando zonas de Alemania del oeste. Y en el norte que son oceánicos. Después la mayoría del norte será flatlands. Y por aquí tendremos algunos hills. Y lógicamente montañas a saco en la zona de los Alpes. Tenemos también algún plató por aquí. Pero poco más. No tendrá mucho. Bueno marsh. O uno que trae marsh. Pantanito. Por aquí en la zona de Dishmarshen. En la zona del norte. Noroeste de Alemania. Y la mayoría lógicamente será grasslands, woods y forest. Porque Alemania es lo que tiene sobre todo el sur. La parte de este del sur. Mucho, mucho madera. Y todo alrededor de Bohemia por ejemplo también. Y después viene la cultura. Ay, ay, ay. ¿Qué es esto? Las culturas alemanas han venido con unos cuantos rework. Hasta llegar a un punto intermedio que estén contentos. Las culturas alemanas están muy relacionadas con el tema lingüístico. Y decidieron que esto fuera un punto de inicio para 1337. Y aquí podemos ver suavian, franconian, saxon, la checa, la moravia, silesia, danuf, bavarian. Interesante. Suzen, bavarian, eslovenio, creación, todo esto, nada. Aquí tenemos romansch. Heik alemánik. ¿Qué es esto? Rhin alemánik, moselle, franconian, lorraine, rin, franconian, eastfranconian, angrian, eastfalian, brandenburgisch. Yo estas cosas no he visto nunca. Kashuvian, westpomeranian, colsatian, frisian, lobo saxon y westfalian. Madre mía, vaya caos que hay de culturas aquí tú. Y muy, como podéis ver, bastante, bastante interconectados unos con otros. Hay minorías en muchas zonas. Así que quiero ver qué tal la población en toda esta zona. Porque como podéis ver, se mezclan unas con otras bastante. Y bueno, religión es todo católico, básicamente. Hay algunos judíos azkenazi. Nos dicen que están presentes en 204 localizaciones por toda Europa del Este y Europa Central. Y también puede que encontremos Waldesians. Que lo añadieron en la zona italiana. Así que puede que en el review que le hagan a Alemania también les metan algunos. Y aquí es todo los materiales. Aquí sí que habrá un poco de todo. Porque Alemania al final, teniendo tantas localizaciones, puedes acceder a un poco de todo. Y el tema de los mercados también va muy relacionado para acceder a todos estos recursos. Tendremos principalmente el de Lubeck en el norte. Bruges por esta zona de Países Bajos y una parte del noroeste de Alemania. Después tenemos Colonia, que pilla gran parte del oeste. Praga, que pilla todo el este. Y en el sur, en la zona de los Alpes y tal, se dividen entre Venecia y Genoa. Así que también está bastante relacionado para acceder a todos los recursos el tema de los mercados. Los principales, de Alemania como tal, nos comentan que son Colonia, Lubeck y Praga. Nos dice que esta configuración hace que haya un buen setup histórico y también en tema de gameplay. Y esto es la población la que más destaca, lógicamente. Son las naciones más grandes que están centralizadas, como puede ser Trier, por aquí, 691k. Luxemburgo, 311k. Tenemos por aquí la zona de la República Campesina de Frisky con 295k. Brandenburgo con 938k. Tenemos el caso de Austria con 1.145k. Bohemia, 1.477k. Y también Moravia, por ejemplo, con medio millón. Tenemos la zona de por aquí, de Sajonia, con casi medio millón también. Y bueno, es lo que nos comentó también Pavia, que realmente las clases más fuertes serán Bohemia, Austria y Brandenburgo. Y nos comentó ya que en la siguiente semana veremos el Magreb. Así que a ver qué nos traen. Y nada, esto ha sido todo por este vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Déjenme en los comentarios qué te ha parecido. Puedes unirte a los miembros del canal si quieres apoyarme directamente. Y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Adiós.